Yo tengo un castillo. Matarile, rile, rile. Yo tengo un castillo. Matarile, rile, ronchimpón. ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, rile. ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, ronchimpón. En el fondo del mar. Matarile, rile, rile. En el fondo del mar. Matarile, rile, ronchimpón. ¿Quién irá a buscarlas? Matarile, rile, rile. ¿Quién irá a buscarlas? Matarile, rile, ronchimpón. Irá, nombre de niño barra a, Matarile, rile, rile. Irá, nombre de niño barra a, Matarile, rile, ronchimpón. ¿Qué oficio le pondrá? Matarile, rile. ¿Qué oficio le pondrá? Matarile, rile, ronchimpón. Le pondremos penadora. Matarile, rile, rile. Le pondremos penadora. Matarile, rile, ronchimpón. Este oficio tiene multa. Matarile, rile, rile. Este oficio tiene multa. Matarile, rile, rile, ronchimpón.